El verano es una de esas épocas en las que el renting despunta y es que son muchos los conductores que se quieren desplazar a destinos como Canarias o Baleares sin tener que llevarse su propio coche o viceversa. Para ayudarte en la decisión vamos a ver si realmente interesa o no el renting en verano. Hay quien dice que gracias a este sistema podrás disfrutar de un verano libre y a tu aire. Más que nunca valoramos la libertad y por eso buscamos la tranquilidad y evitamos los problemas, sobre todo cuando hablamos de verano y vacaciones. El objetivo es evolucionar y hacer cambios a mejor. En los últimos tiempos hemos cambiado nuestra forma de trabajar e incluso la forma de consumir. Esto también lo podemos aplicar a la forma de tener coche. El renting en verano es muy interesante por varias razones, pero la principal es que se adapta a tus necesidades tanto de espacio como de mecánicas o hasta de presupuesto. Con el renting podrás rememorar tus recuerdos de la infancia cuando veraneabas con tu familia. Eso sí, el tiempo en la carretera se verá reducido porque las carreteras han cambiado y también los vehículos. En verano el renting es una opción muy interesante ya que podrás escoger el coche que necesites para cada momento, ya sea para viajar con amigos, con familia e incluso solo o sola con tu pareja.